Tweet, mayor que, mayor que Crisis Nicaragua, ANPDH reporta más de 150 personas secuestradas nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Crisis Nicaragua, ANPDH reporta más de 150 personas secuestradas. Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la ANPDH, informó que de un total de 203 ciudadanos secuestrados por civiles armados y encapuchados, solamente han sido localizadas 45 personas. Además, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, brindó la mañana de este martes un informe sobre las violaciones a derechos humanos que han sufrido los nicaragüenses desde el pasado 18 de abril, cuando dio inicio la crisis en Nicaragua, en el que figuran 158 personas secuestradas que aún no han sido localizadas por sus familiares. Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la ANPDH, informó que de un total de 203 ciudadanos secuestrados por civiles armados y encapuchados, solamente han sido localizadas 45 personas, gracias a gestiones hechas por la Asociación y la Iglesia Católica. Lea, según datos brindados por Leiva, hasta el momento se desconoce el paradero de 158 ciudadanos nicaragüenses, a su vez, reportan la liberación de 246 personas que se encontraban detenidas en las cárceles de la Policía Nacional. El secretario ejecutivo de la ANPDH dijo en conferencia de prensa que desde el inicio de las protestas en Nicaragua, contabilizan 309 personas fallecidas, a espera de un informe actualizado, pues Leiva remarcó que por la situación que se vive en el país el informe se debe considerar como preliminar. De interés, según Leiva, de las más de 300 personas fallecidas, 56 personas aún no han sido identificadas, pero se cuenta con documentación y fotografías de los casos, además, según la ANPDH, en la última semana 24 personas fallecieron a causa de la crisis que enfrenta Nicaragua desde hace dos meses.